Cuando pensamos en superhéroes de inmediato pensamos en Marvel o DC, puesto que fue lo que crecimos viendo en el cine o la televisión, ya que no imaginamos que algo como esto exista en la vida real. Habían dispuesto a arriesgar la vida por la justicia y combatir el crimen, pero sí que ha habido ciertos casos donde los héroes han surgido. Si quieres conocer al superhéroe de la vida real no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. A finales de los años 2000 apareció en la ciudad de Seattle un grupo de héroes que ayudaban a evitar el crimen y protegían a los ciudadanos. Sin embargo nadie sabía sus identidades, pero comenzaron a hacerse populares y tener el apoyo de varias personas. ¿Pero quién se escondía atrás de la máscara? ¿Quién era su líder? Y la realidad era que no era alguien ordinario, se trataba de Phoenix Jones, luchador de la UFC. ¿Pero por qué alguien famoso y con dinero querría arriesgar la vida por los demás? Su actividad como justiciero o vigilante clandestino salió a la luz cuando dos incidentes hicieron que reflexionara acerca de la seguridad de los residentes de Seattle. El primero fue cuando un amigo de Jones fue víctima de un asalto afuera de un bar. El segundo fue cuando su coche estuvo a punto de ser robado y su hijo resultó herido. Desde aquel momento Jones decidió usar una máscara y un traje casero para patrullar Seattle y evitar que hubieran más víctimas del crimen. Así usando una máscara y un chaleco antibalas de Kepler, Cuchillo y Gas Pimienta salió a patrullar las calles de Seattle junto a su grupo. Y así lograrían evitar varios crímenes. En enero de 2011 apareció en las noticias estadounidenses donde según él evitó que un hombre mencionado como Dan fuera víctima de un robo de coche. Días después evitó que un hombre ebrio condujera su coche. A finales de enero volvió a aparecer en las noticias, esta vez le rompieron la nariz mientras evitaba que un hombre borracho golpeara a otro. En septiembre de 2011 evitó que un sujeto robara un autobús. En octubre fue arrestado por haber rociado gas pimienta al grupo de jóvenes violentos. En enero de 2012 ayudó a unas víctimas de un tiroteo. Y en mayo de 2012 evitó que un grupo de manifestantes apodados bloque negro quemaran un juzgado. Pero sin embargo y a pesar de estas acciones y el apoyo de las personas sería arrestado y tendría que revelar su verdadera identidad. Saliendo a la luz de quien se trataba. Y así pasando a ser rechazado. Puesto que los supuestos crímenes evitados se trataban de golpear borrachos y jóvenes estúpidos. Por lo que pasó a ser rechazado y a quedarse sin trabajo. Pues perdería su prestigio como luchador y dejó de conseguir combates decentes. Por lo que a cabo de unos años pasó a ser el héroe de la ciudad a un criminal más. Pues tendía problemas con el tráfico y consumo de drogas y de acusaciones de acoso por varias mujeres. Pasando a ser calificado como un supervillano. Muy paradójico. Pero ahora quiero saber tu opinión sobre este héroe de la vida real. ¿Crees que sus intenciones en un principio fueron honestas? Déjame tu comentario. Y si este vídeo te gustó dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias.